Música Que juegue conmigo y que me haga de comer torta, huevo con jamón. Me da besos, que me despierta con mucho amor. Que cuando estoy triste ella me anima, me dice cosas buenas. Su zombi se me hace feliz. Su forma de ser, porque es muy divertida, es cariñosa. Cuando recogemos mi recámara y tenemos una casa limpia. Que me diga palabras bonitas, como mi amor, mi estrella, mi princesa. Que me abrace, que juegue conmigo. Abrazándome, haciéndome la comida. Focinando. Pagueti verde con pollo, chilaquila. Con abrazos. Disfruto viajar con ella, jugar con ella, brincar. Jugar en Nintendo Switch. Jugar a los rompecabezas. Pintar unas uñas, chismear. Jugar juegos de mesa y... Y pues ya. Me enseñó de Dios, de la palabra y cómo orar. Me enseñó el camino de Dios. Me ha enseñado muchas cosas de la vida. O sea, cómo comportarme en tal situación o cosas así. Cómo sobrellevar algunas cosas. Pues aprender a compartir. Alabar a Dios. Me ha enseñado que el amor de una mamá es incomparable. Sí, que la quiero mucho y que pase un feliz día a las noves. Que gracias que me ha cuidado desde chiquita hasta mis 10 años y que siempre la bendiga. Dios. Que la quiero mucho, la quiero demasiado, la amo. No sé qué sería de mi vida sin ella. Gracias por cuidarme, gracias por darme mi ropa, mis zapatos. Gracias porque me has amado, gracias porque me has dado algunas cosas aunque no me las merezco. Que la quiero mucho y que quiero que disfrute ese día. Tal vez varias. No sé cuál de todas elegir. Cuando le corté el pelo a mi hermana. Una vez me regañó porque dije una mentira y al final se enteró y pues me regañó por no haberle dicho la verdad. Porque le pegué un día a mi amigo y me regañó pero ya no lo he vuelto a hacer. Yo estaba en una fiesta y en el centro de la fiesta empecé a correr. Y mi mamá con solo sus ojos me miró y con esos ojos dije, cuando llegue a la casa me va a pasar algo muy malo. Oye, ¿y qué ojos te hizo? O así. Un día estaba lavando los trastes y pompeó un vaso y me regañó. Porque aunque se duerma muy tarde sigue trabajando con su trabajo para darnos dinero y comida. Porque nos protege. Porque es lo que más he deseado y lo que más he amado tanto con mi papá como yo. Bueno, siempre he dicho lo que es malo y lo que es bueno. Porque nunca había recibido un amor tan especial como el de ella. Por su forma de enseñarnos a mí y a mi hermano el amor que nos tiene y por enseñarnos demasiadas cosas. Definitivamente todas las mamás son especiales y son un regalo de Dios. Solamente él puede llenarlas de muchas habilidades, cualidades, de todo. Y aparte son divertidas, responsables, trabajadores, excelentes cocineras y sobre todo son maestras también. Pero también nadie como ellas pueden dar un mejor consuelo. Sus abrazos, sus caricias, sus besos son los mejores. Es por eso que hoy queremos decirles gracias mamá por todo lo que son y lo que dan día con día. Que Dios les bendiga mucho y ¡Feliz Día de las Madres!